Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que el técnico Antonio, el turco Mohamed, le abrió las puertas a dirigir a Chivas e incluso reconoció que hace algún tiempo pudo venir al equipo tapatío. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Les gustaría ver al turco? ¿Y qué piensan de que en su momento no se concretó? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. También estaremos platicando de algunos otros temas, de lo que necesita Chivas para llegar a la liguilla, de la agenda, el partido que se viene contra el equipo de Rayados de Monterrey, de lo que reveló también Noti Chivas, el programa oficial de Chivas, sobre esta discusión de Briseño, Huerta y Alexis Vega. En fin, muchos temas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Bueno, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Denle con todo ese botón de suscripción. Y los invito, por supuesto, a que descarguen OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí no solamente encontrarán los resultados y los fichajes del fútbol mundial, además de las noticias. También la mejor información de las Chivas. Y es que el equipo de Chivas y OneFootball han firmado una alianza que les permite trabajar juntos y llevar el mejor contenido del equipo del Guadalajara a la aplicación de OneFootball. Lo único que tienen que hacer es ir al link que está aquí abajo en la descripción para descargar OneFootball. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Lo encuentran para iOS y para Android. Así es que no lo piensen más. Vayan al link aquí abajo en la descripción y descarguen OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. Bien, pues Antonio El Turco Mohamed fue candidato en su momento para dirigir al equipo del Guadalajara. Esto ya se había platicado hace mucho. Y él mismo lo reconocía en una entrevista que daba para Fox Sports Radio, donde mencionaba que hace algunos años él platicó de manera personal con Marcelo Michele Año cuando Marcelo fungía en su, digamos, etapa como directivo. Para tratar de venir al equipo de Chivas. Sin embargo, dice que en su momento le fue más atractiva la oferta de Monterrey, fichó para el equipo de los Rayados y la historia ya la conocemos. Se terminó convirtiendo en un técnico exitoso en la escuadra Reggio Montana. Consiguió aquel título que le gana al equipo del América. Bueno, en este mismo programa le preguntaban si él estaría dispuesto o abierto a dirigir al equipo de las Chivas. Y contestó que sí. Digo, a pesar de que tiene su contrato con el Atlético Mineiro y de que recién ganó un título hace algunos días, pues él como que siempre tiene este arraigo con el fútbol mexicano. Yo creo que sería una propuesta interesante. Más allá de que a lo mejor las formas no gusten, pero es un técnico que consigue buenos resultados, que está bien actualizado, que está bien preparado, que ha hecho muy bien las cosas. Entonces creo que sí pudiera ser interesante ver a Antonio Turcu Mohamed en el equipo del Guadalajara. ¿Se dará en este próximo semestre? No lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero, pues bueno, la puerta está abierta. O al menos así lo dejó ya de manifiesto Antonio Turcu Mohamed para dirigir en algún momento al equipo de las Chivas. Por otra parte, el día de ayer en el programa Noti Chivas, que es, digamos, este programa oficial del equipo del Guadalajara, donde cada lunes, miércoles y viernes platican del acontecer del equipo, daban, digamos, pues la versión oficial de lo que ocurrió en este incidente entre el Pollo, Huerta, y ahí tiene que ver un poquito Alexis Vega. De acuerdo con lo que platicaba Edgar Martínez en este programa, Antonio el Pollo Briseño, digamos que se salió de sus casillas por un factor. Y es que antes del gol de Toluca le hacen una falta a Alexis Vega. Y él desde la banca, pues quería que Alexis Vega se quedara tirado en el piso para consumir tiempo, que ingresara el cuerpo médico, situación que evidentemente no sucedió. Pero no ocurrió Alexis Vega, pues ahí se levantó más o menos y el cuerpo médico no pudo ingresar. Que digo, a final de cuentas, pues no es como que el cuerpo médico corra y se meta, necesita el aval del árbitro para ingresar. Entonces esto lo calentó un poquito y más porque después viene la anotación. De acuerdo con lo que narran en Notichivas, ahí es donde el Pollo Briseño empieza a enloquecer reclamándole a todo mundo por esta situación. César el Chino Huerta es el que le dice que se calme y a partir de ahí se detona el asunto. Que le dice, acá no perdió uno, acá perdimos todos, tranquilízate. Y bueno, viene todo lo que después vimos en las imágenes. Entonces, al menos de acuerdo con el programa Notichivas, con la versión que ellos tienen, que pudiéramos manejarla como la oficial, porque a final de cuentas es el programa oficial del equipo del Guadalajara. Eso fue lo que ocurrió en el partido entre el equipo de las Chivas y la escuadra de Toluca. Bien, pues el camino para el Guadalajara comienza a ponerse un poquito sinuoso, un poquito complicado pensando en el tema del repechaje. Y es que la situación no es sencilla. Más allá de que tuviera algunos rivales que pudieran parecer accesibles, que están del nivel del Guadalajara, el tema comienza a complicarse, comienza a reducirse ese margen de error. La media para clasificar son 21-22 puntos para llegar al lugar 12, o sea, para arañar el repechaje. Hoy en día el Guadalajara tiene 14 unidades. Le quedan 5 encuentros por disputar. Rayados, Cruz Azul, Tijuana, Pumas y Necaxa. De hecho, los últimos 3 son los que parecerían más accesibles. Para no meterse en problemas, Chivas necesita 9. Con 9 nadie lo va a bajar del repechaje, o sea, ganar 3. Y el asunto es que, bueno, si sigues dejando puntos en el camino, pues tendrás que ir reduciéndose en margen de error. Es vital, es vital el partido contra Rayados para evitar que esta situación suceda. Habrá que ver si el equipo tiene esa capacidad de ganar el partido, insisto, para evitar que el tema se comience a complicar. Bueno, pues dentro de la agenda del equipo, el día de hoy entrenamiento y cierre de preparación. Lo más probable es que se haya un entrenamiento muy ligero. Se los he venido comentando. Cuando vienen estos periodos compartidos a media semana, a lo que apuestan más los cuerpos técnicos es a la recuperación de los jugadores. Porque si no pueden venir después algunas consecuencias complicadas. Hoy se cierra la preparación. El equipo del Guadalajara concentrará. Y a partir de ahí quedarán listos para jugar su compromiso ante la escuadra de Rayados de Monterrey. Habrá que ver el tema Miguel Ponce. Yo creo que lo más seguro es que regrese la titularidad después de la suspensión de Carlos Cisneros. Y también el tema de JJ Macías. Es que es muy raro. A Marcelo le gusta jugar sin 9, pero cuando entran los 9, luego caen goles. Entonces habrá que ver ahí lo que ocurre en ese sentido. Y veremos cómo resuelven el encuentro contra Monterrey. Y para terminar, mencionar que este Chivas contra Monterrey se disputa el día miércoles. El miércoles 13 de abril será el compromiso. A las 8 de la noche, con 5 minutos, tiempo del centro de México. Ustedes lo pueden seguir a través de la pantalla de Aficionados. Aficionados es por el sistema Easy. Por Blim, que no sirve para nada porque no se ve aunque tengas buen internet. Y también por Skype, que ahí es pagar, digamos, por rentar este canal durante un mes. En los Estados Unidos, 9 de la noche, tiempo del Este. 6 de la tarde, tiempo del Pacífico. A través de la señal de Telemundo Deportes. Para que estén al pendiente, pues, de lo que sucede en el compromiso de las Chivas contra Rayados de Monterrey. Si ganan, comienzan a respirar. Se meten otra vez a la zona. Empate o derrota a Chivas no les sirve para nada. Y le reduce bastante su margen de error. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.